Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para recibir novedades de estas fascinantes razas. Nuestro propósito es tener toda la información de las razas y sus características, historia, origen y aspectos de cada especie. Para que cuando tengas necesidad de saber de alguna raza en especial, nos visites y seguramente encontrarás la información. Recuerda activar la campanita, para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Que es Sean. El que es Sean, conocido como Wolf's Pizza hasta 1926, es un perro de talla media con un pelaje de dos capas de color de plata y con la piel de color negro. Tiene la cola enroscada y un collar. Se originó en Alemania y sus parientes más cercanos son los otros Spitzes alemanes como el Pomeranía. Origen. El que es Sean tiene un origen ártico, de los Países Bajos. En el siglo XVIII el que es Sean era conocido como el perro de la gente. Es un perro compacto que es pariente del samoyedo, Chou Chou, el Conde y Pomeranía. A principios de la revolución francesa, se convirtió en el símbolo del partido político de la patria holandesa, que fueron conducidos por el patriota que es de Giselaer. Giselaer tuvo un perro llamado que es, que dio el nombre a la raza. Estaba a punto de desaparecer cuando el uso de las barcasas disminuyó a finales del siglo XIX. Fueron introducidos por primera vez en el Reino Unido por la señora Wingfield Digley y no llegaron a volver a tener éxito hasta 1920, cuando llegaron a los Estados Unidos. El que es Sean fue reconocido por el American Kennel Club en 1930. Aunque el perro tiene orígenes holandeses, la Federación Sinológica Internacional lo clasifica como parte de la familia Spitz alemán, originando en Alemania. Pero su verdadero origen es holandés. Desde sus inicios ha sido ocupado como perro de compañía. Características generales. Los que es Sean son perros de talla media, con una altura mínima entre los 44 y 50 centímetros, con un peso de 25 a 32 kilogramos. Estas medidas pueden variar cuando es hembra. Es un perro compacto que es pariente del samoyedo, Chow Chow, el Conde y Pomeranía. Tiene los ojos oblicuos y con las orejas erectas, pequeñas y puntiagudas. Su cola tiene nacimiento alto y se enrosca sobre su grupa. Tiene un pelaje grueso, lustroso y de tonos grises con puntas negras y es reconocido por los anteojos que tienen alrededor de los ojos. Carácter y comportamiento. Esta es una raza activa, inteligente, limpia y adiestrable. Tiene como instinto una gran devoción a su familia y por eso es un gran compañero para los niños. Se adapta bien a otros animales y en general son sociales pero deben tener contacto con otros perros cuando son cachorros. Desconfían de extraños, les gusta ladrar y siempre están atentos. Estas características los hacen buenos como perros de alarma. Al principio puede presentar hábitos destructivos, pero esto es fácilmente corregido al adiestrarlo de cachorro y es bueno haciendo trucos. Alojamiento. Gracias a la contextura espesa e impermeable de su pelo, el Keshond es capaz de resistir países con climas fríos, lluviosos o con nieve, y se acomoda más en estos. Un país muy caluroso podría afectar su capa. Aunque esta raza necesita de constantes paseos y ejercicio ya que gana peso rápidamente, se adapta fácilmente a un departamento en la ciudad al igual que una casa de campo pero siempre se recomienda tener al menos de un patio de tamaño mediano. Cuidados diarios. Una cualidad muy bonita de esta raza es su pelaje, por eso se debe cepillar diariamente con un cepillo de cerdas suaves, pero no es tanto trabajo como aparenta. En primer lugar, se cepilla el pelaje en el sentido del crecimiento de este y después, con un peine ancho, en contra del crecimiento. Finalmente se vuelve el pelo a su lugar normal con la ayuda de los dedos. Muda de pelo dos veces al año, generalmente en primavera y otoño. Como se ha mencionado, es necesario que se ejercite pero no en exceso ya que podría llegar a sufrir de las rodillas. Es suficiente llevarlo a una pequeña caminata o que corra durante una hora en campo abierto. No se le debe presionar demasiado al ejercitarlo ya que puede sufrir dolor en las rodillas. Los que son tienden a tener problemas con su piel, displasia de cadera y enfermedades cardíacas. Alimentación. Se recomienda que este perro coma alrededor de 1000 a 1050 calorías al día. Es posible incluir carne, arroz y verduras en la dieta de este perro, pero se recomienda que aparte se le dé un complejo mineral vitamínico para que su pelo crezca fuerte y con brillo. Enfermedades. Si no se alimentan de una manera equilibrada y variada, los que hechón pueden presentar calvas parciales. También es común que sufran de afecciones dérmicas y estas se manifiestan por rarezas o deficiencias en el pelo. Longevidad. Esta raza tiene la capacidad de vivir aproximadamente de 12 a 14 años de edad. Gracias por visitar mi canal. Suscríbete para recibir novedades de estas fascinantes razas. Pronto te estaremos notificando de un nuevo video. Nuestra misión es recopilar toda la información de las razas de perros. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Gracias. Gracias. Gracias.